Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en la guía semanal 18, te te lo cuento en 5 minutos. Para el lunes vamos a hablar del regalo del 2015, protagonizado por Rebecca Hall y Jason Bateman. La vida de una joven pareja será totalmente alterada después de que un antiguo conocido del marido comienza a dejarles misteriosos regalos. Y se les revele un horrible secreto que estaba encajonado desde hace más de 20 años. El martes veremos Silencio desde el mal, del 2007, protagonizada por Ryan Quanten y Amber Valetta. Jamie Ashen es un hombre que quiere vengar el asesinato de su mujer. Él sabe que su esposa recibió un extraño muñeco de una ventriloquia y que sabe que fue lo que provocó su muerte. El miércoles, Los Elegidos, del 2013, protagonizada por Kerry Russell y Josh Hamilton. Los Barrett son una familia que vive en los suburbios. Lacey y Daniel presencian una serie de extraños acontecimientos perturbadores que afectan a su familia, a su seguridad y a su tranquilidad. El jueves hablaremos de La Casa de Cera, el 2005, protagonizada por Elisha Cadbury y Chad Michael Murray. Un grupo de adolescentes involuntarios se encuentran balados cerca de un extraño museo de cera. Pronto deberán luchar para sobrevivir y evitar convertirse en la próxima exposición de ese museo de mala muerte. Y para viernes tendremos Relic, del 2020, protagonizada por Emily Mortimer y Bella Hatcott. Cuando Edna, la anciana y vidomatriarca de la familia desaparece, su hija Kay y su nieta Sam viajan a su remota casa familiar para ver dónde se metió la maldita vieja. Esta semana tendremos para lunes el regalo. ¿Qué problema hay si un tipo te regala algo? Ninguno, ¿verdad? Pero ¿y si ese tipo no para de regalarte mierdas hasta llegar a punto de acosarte? Para el martes tendremos La Casa de Cera, un grupo de inútiles intentará sobrevivir en un pueblo fantasma. Para el miércoles tendremos Los Elegidos, una familia, los Barrett. Es acosada por alguna clase de figura, que no para de dar por culo. El jueves, silencio desde el mal. Jamie Ashen, ahora, deberá regresar a su pueblo natal Ravensfair y descubrir quién fue el maldito desgraciado que le mandó el muñeco. Y para el viernes hablaremos de Relic, una vieja desaparece y su familia no para de buscarla hasta el final. Espero que la semana les sea leve. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.